¡Qué rico! ¡Hala! ¡Oye, Brian! Si los rumberos me llaman, yo los toco a Guaranciar Si los rumberos me llaman, yo los toco a Guaranciar ¡Viva Zona! ¿Qué? ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! Con cuiro, timbal y piano para que pueda gozar Con cuiro, timbal y piano para que pueda gozar ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! Con cuiro, timbal y piano ¡Viva Zona! Vamos a sonar ahora tú ¡Viva Zona! ¡Viva Zona! Pero que mira que la orqueta se abrocha ¡Viva Zona! Aquí llegó el sabor ¡Viva Zona! Estabas esperando, estaba llegando ¡Viva Zona! Ahora venimos gozando ¡Viva Zona! Para ponerte a bailar tú ¡Viva Zona! Para ponerte a gozar ¡Viva Zona! Mira que rico y sabroso ¡Viva Zona! No te quedes sin magia ¡Viva Zona! Con la orqueta el sabor tú ¡Viva Zona! Vamos a gozar Con la orqueta el sabor Con la orqueta el sabor Pero que mira sabroso ¡Viva Zona! Oira tú vas a bailar Con la orqueta el sabor Con la orqueta el sabor tú ¡Viva Zona! Que rico, que bueno Con la orqueta el sabor Oye que chévere ¡Viva Zona! 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 Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Suscríbete al canal!